¡Aquí está para el barrio de Enya! ¡San Juanito presente! ¡Un payaso está triste! ¡Una el tránsito de Ramón! ¡Manda a mi hijo! ¡Se está llegando! ¡Ese casi se murió! ¡Hoy está vuestra gente! ¡En el primer triense! ¡Unsana! ¡Denicado en honor al famoso México! ¡El poderoso viejo! ¡Dice! ¡Una el tránsito de Junta Prey! ¡Ok! ¡Vamos a continuar con un tema romántico! ¡Los chicos de la salsa! ¡Denicados y especiales! ¡Para todas las chicas de San Juanico! ¡El tema nos dice! ¡El tema nos dice! ¡Nunca me amas! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí está para la ofrenda! ¡De su fuerte montuno! ¡Que como la goza! ¡Para todos los amigos del club universo! ¡Para la guerra 15! ¡Espazos, patas! ¡Sácatel con presente! Este es ahí, hasta los ángeles de California. Ahí está para Ubi Mauricio. Toda la banda de Tico Mano, hoy con sonido. Esa banda burra. Marta del barrio de la Chaca, hoy con sonido. Un saludo para Pancho y la Vida de Palacios, con la bolsa. Y vos, que la madre está en acción. Karen, escutores de Monturro, la princesita bailarina. Ahí está, para Panchito Cantera, con la bolsa. Tú, que la madre está en el día de hoy, en la pesada. Cuenta y tres, será un dulce niño, que todo el oso. Solo aquí, hoy con los 16, el fraco. Ahí está, para el fraco, que todo chuta. Y no hacemos el color. Ahí está, para el fraco, que todo chuta. Y no hacemos el color. 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 Ahí está, para el coste. Y no hacemos el color. Y no hacemos el color. El Solombo, el Cepojarra, Loder, Omar, Banda de las Ganchas, para el Molonga, el Cepel y Castillo, ayer cabiena. Y como en la bolsa, los estudiantes de Monturro, hoy consumimos. El Solombo, el Cepel y Castillo, ayer cabiena. El Solombo, el Cepel y Castillo, ayer cabiena. El Solombo, el Cepel y Castillo, ayer cabiena. El Cepel y Castillo, ayer cabiena. El Cepel y Castillo, ayer cabiena. El Solombo, el Cepel y Castillo, ayer cabiena. 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 El Cepel y Castillo, ayer cabiena.